Llegamos hasta la tienda de wedding, buenos días, buenos días, buenos días Si querían enseñarles todas las cositas que están en liquidación Para que vayan buscando sus liquidaciones Creo que vieron todas las cosas, no están rotuladas Yo realmente no entiendo muy bien cuáles son los precios Pero hay muchas cositas chéveres que podemos buscar en las wedding Eso depende Me pareció interesante que encontré algunas cositas que cayeron nuevamente en la liquidación Juguetitos, rampecabezas, miren que lindo Esto sale por 2 dólares No sé si esto sí Wow, de 16 en 5 me encuentro que está acá todavía Miren estos muñequitos, cosas cómodas Como un neva A 1.49 Este muñeco es feíto Está para 6.59 Realmente esto lo compramos en liquidaciones anteriores Pero si usted está buscando eso Miren la muñeca Qué linda Yo creo que Sin Drama la había puesto hace tiempito ya Pero miren qué linda Qué bonita Ay, la música se escucha bien alto Pero Déjenme moverme de aquí Querían que ustedes vieran aquí 4.49 Tenemos más juguetitos de liquidación Ay, miren los Chopsky Vamos a ver Miren los Chopsky Matelana ¿Será que esto? Este es Fisier Prys Oh, esto está bien lindo Miren las Chopsky Ah, esto está bien lindo Sí, esto es lindo Ah, sí, lo lleno Smart Wash Ay, este es para mi gordito Miren este, que lindo Que lindo Miren este Tenemos por aquí Para que ustedes vean Vamos a ver que otras cosas tenemos en liquidación Esta hermosura De Disney Están a 9.49 Y este está por 2 Dólares, este sí hay bien Hay muchos Dios mío Por 2 dólares Nada más Esta bella Aquí hay más cositas, miren Por 2 dólares Por 1.79 La verdad que está Bien bonito Vamos a chequear más Llegamos Aquí Lo que queda Por aquí Cae hoy al 90% Lo que tenemos Puros juguetitos Y chucheritas Muchas cositas Así como de botines de bebé Esta es la que está por 46 centavos La verdad que en esta tienda No hay mucho Así que Yo por lo menos Solamente me voy a estar llevando El Smart Watch Para mi gordito Me encantó Aquí hay mucho dulce Todavía no está enmarcado Pero hoy empieza el Válido Favor y pa patrón Vamos a verificar en otra tienda Y les vamos a dejar Saber Saber De otras cositas Encontramos en las liquidaciones Esta tiene Tiene Varias cositas Pero Realmente Esto es lo más importante Que encontramos Aquí Vamos a ir a otra tienda Y ya mismo les dejo saber Y ahora sí Nos encontramos En otro White Greens Y miren Aquí nos encontramos Esto es Blistick Nunca había visto Esta marca Para 3.74 Lo veo que están bien bellos Bien lindos Si te interesan Están muy bonitos Tenemos esto De Miss Spa Esto lo habíamos visto En otro White Greens Al 50% Mucho más Maquillaje Lamentablemente Esto todavía Sigue marcando A precio Regular Estos están Por 74 centavos Aquí hay muchas Chucharitas Adiós Adiós